¿Cuál es la carrera? Carlos Trikiweben Aquí está el line Cuavey y Seattle Wind Preñadas todas de Triano Es esto, es esto... Cuavey Cuavey no se todavía Las 3 son de Triano Y aquí está, es otro hijo de Triano encojonado Ya con lo que está Aquí es la Trikiweben No, este Trikiweben La otra es la Espresciana, algo así que se llama Si Se escucha Juárez No No, es medio Es un huevito fácil Que tengo los huevitos Espera que después Polanco te los pica No, y antes de irse para allá Va a ser Triara Y para que conste en el video Primero gastramos Polanco antes del potrito Que quede claro No, es un huevito No, es un huevito Pero Esa es la Esa es la Ahí está viviendo Bus Es la careta Lo de medio de Cucita Lo de Cucita Lo de Cucita Lo de Cucita Es el de Cucita Es el de Cucita Tengencia La de Cucita Lo de Cucita Es un huevo in Rojo Y despegue码 Procedo Gracias.